Amigos de Dimensión Azul, abrazo cordial, ¿Cómo están? Bienvenido nuevamente a un top tres Dimensión Azul, esta vez con el próximo partido de Millonarios, la fecha cinco de la liga ante América de Cali en el Campín. Vamos con tres datos rápidos y relevantes frente a este partido, dejando atrás obviamente ya la derrota en Ibagué ante Deportes Tolima. Top número uno. Bien, el historial entre Millonarios y América de Cali es uno de los más abultados que existen en entre Millonarios y los equipos grandes tradicionales del fútbol colombiano, se han presentado dos ciento cincuenta y nueve partidos, doscientos cincuenta y nueve presentaciones entre estos dos equipos, ciento cinco victorias de Millonarios, ochenta para América de Cali y setenta y cuatro empates. La última vez que Millonarios derrotó a la América de Cali como local, condición de local en el estadio del Campín, nos tenemos que remontar al diecinueve de noviembre del dos mil veintitrés, la segunda fecha del cuadrangular final del clausura del dos mil veintitrés, donde Millonarios derrotó dos goles por uno a la América de Cali con anotaciones y doblete de Leonardo Castro. La última vez entonces, diecinueve de noviembre, en la que Millonarios derrotó a la América en el Campín por liga. Top número dos. Bueno, ya Millonarios ha, de a poco, o la nómina, el plantel de Millonarios, de a poco ha ido recuperando a sus jugadores de cara a los partidos que hay en en este primer semestre del dos mil veinticuatro. Ya lo hicieron en el partido pasado ante Deportes Solima, Daniel Ruiz y Juan Pablo Vargas, que venían de sus molestias, de sus lesiones respectivas. En esta ocasión, pues, muy posiblemente van a continuar y van a ser convocados frente al al América de Cali. Sin embargo, uno que de alguna forma, pues, no va a poder estar y que sigue su tiempo de recuperación es David McAllister Silva. El club ha anunciado que el capitán de Millonarios, el número catorce, ha sufrido una lesión muscular en su bíceps femoral derecho, que le va a dar más o menos una incapacidad de dos semanas y media, por lo menos desde el último comunicado del club. Sabíamos que ya llevaba casi varios días desde su partido y su lesión frente a Alianza en el Campín. Se va a demorar un poquito más, dos semanas y media exactamente, dice el comunicado médico, el reporte médico del club, y a eso se suma, obviamente, pues, tres semanas aproximadamente más que van a llevar también Juan Carlos Pereira y Daniel Cataño, las jugadores también del medio campo de Millonarios que también presentan molestias y, pues, sigue revisándose y sigue avanzando su recuperación. En este orden de ideas, pues, Millonarios de a poco va a seguir recuperando sus jugadores, pero de aquí, por lo menos hasta mitad de febrero, Alberto Gamero y su cuerpo técnico van a tener que replantear las nóminas, las nóminas de convocados, obviamente, siguen jugadores lesionados, como el caso de Cataño y Pereira, como lo mencionamos, Paredes también sigue en revisión médica, lo mismo para Danovis Vanguero, que se demorará un par de semanas más, así que Millonarios, pues, aún todavía tiene ausencias que van a mermar la plantilla y, obviamente, pues, el funcionamiento del juego. Como lo decíamos también recientemente en la última charla de azul, ojalá que Alberto Gamero pueda hallar algunas alternativas para que los jugadores que estén puedan acoplarse al módulo y puedan empezar a conseguir sus resultados, sobre todo el local, para seguir sumando en la liga. Entonces, por ahora, David McAllister Silva, dos semanas y media de baja, de acuerdo al último reporte médico de Millonarios. Top número tres. Bueno, ya también como se ha anunciado por parte del club y como se venía especulando en los últimos partidos, sobre todo de clase A, con rivales tradicionales como América, en este caso, o como los equipos grandes del fútbol colombiano, pues, Millonarios solamente dispondrá boletería para hinchada local. No habrá apertura de puertas para hinchada visitante, para las personas hinchas de América que son, que vienen a Bogotá y quieran desplazarse, o que viajen desde otras ciudades del país, en este caso desde Cali, pues, no van a tener cabida en el estadio Nemesio Camacho del Campín. Esto, la disposición, obviamente, por parte del club, así que toda la boletería va a ser para Millonarios, la cual, pues, de acuerdo a la situación de los abonados y a la venta de boletería individual, pues, va a tener, pues, un aforo bastante importante. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es, evidentemente, poder alentar, poder llegar al estadio, poder confiar en el equipo, seguir buscando esos puntos que nos hacen falta para poder acomodarnos en la tabla, regular, obviamente, pues, esas ausencias, con un buen juego y un buena contundencia en ataque, y, pues, Millonarios, manteniéndose firme en los resultados y en la plantilla, mientras regresan sus hombres lesionados y pueda ya tener Alberto Gamero el equipo completo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, regálenos un like, compartan esta información con todos sus amigos, y muchas gracias, obviamente, por estar ahí. Mi nombre es Darío Lozano, y nos vemos en cualquier otro momento. Hasta luego.